A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en RadioTV.mx. Soy Roberto Yañez. Ya saben que tenemos la cita los martes y los jueves a las 12 al punto de mediodía para que podamos platicar sobre los diferentes aspectos que integran esto que nosotros llamamos La Buena Vida. Y pues nada, para nuestros amigos que están pues al día y que les... Sobre todo los millennials. Yo creo que esta es una cuestión bastante de millennials. El comprar online moda. Yo todavía me cuesta un poquito, lo debo de reconocer, pero es porque obviamente, porque yo ya llevo muchas décadas en este planeta. Pero en el caso de la compra online es como lo más práctico para que te puedan llegar las cosas y sobre todo para que puedas estar y tener aquello que está en las tendencias a nivel mundial. Ya ven que aquí en México, pues afortunadamente es uno de los mercados más importantes para toda la cuestión de los accesorios, pero también porque la gente está muy, muy enterada y está prácticamente... Somos uno de los principales consumidores, de hecho, de los que estamos pegados a la red. No sé si ustedes lo sabían. Entonces, obviamente esto facilita que podamos tener acceso o que puedan tener acceso a todo lo que les gusta. Y pues nada, hoy vamos a hablar quién no ama las cuestiones de los lentes, los lentes solares. Y para eso vamos a platicar con Carles Guerrero, que él es el CEO de Nodwick. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues nada, que casi te agarro en el aeropuerto. Efectivamente. Efectivamente. Acabando la turné, la turné mexicana. Ah, perfecto. Oye, pues platícanos un poquito cuál es la propuesta que trae Nodwick para todos nuestros amigos que son fans de lo que son los accesorios, los lentes. Pues bien, lentes, gafas. Discúlpeme si uso la palabra gafas de en cuando. Sí, de hecho, está bien, porque obviamente para ti, en la madre España se llama así, en la madre patria se llama así. Bien, pues Nodwick es una marca de gafas de sol, de lentes de sol, que tiene una propuesta de valor que nosotros llamamos de Smart Value Fashion. Queremos que la gente aprecie y sea capaz de disponer de un producto de calidad que la proteja del sol, especialmente. El sol es algo muy nocivo y en sitios tan soleados, por suerte, como lo son México, hay que proteger muy bien nuestros ojos, tanto nuestros como de nuestros pequeños. Eso por un lado. Y dos, no queremos renunciar a la estética. Queremos ser cool, queremos estar al día, obvio. Sí, yo por ejemplo me los pongo para que me quite como 10 años. Además, no le hacen falta, pero bueno, por si acaso. Yo sí sé que encima hacen falta 10 años menos, honestamente. No te preocupes. Una cosa muy interesante de Nodwick es que intentamos, pues lo que decíamos, democratizar el acceso a productos de calidad sin tener que prescindir de la posibilidad de tener un armario, un fondo de armario muy amplia. Me explico. ¿Pueden ustedes dirigirse a unos lentes tradicionales y comprarlos a un precio de mercado un poco complicado? Pues claro, no, porque sabemos que las marcas, las grandes firmas muchas veces, o sea, como hay una serie, una producción en la que se involucran diferentes factores, lógicamente eso va aumentando, además de que te cuesta el nombre, ¿no? Claro. Entonces terminas pagando, pues, a meses sin intereses los lentes que seguramente vas a dejar en la próxima playa donde vayas, ¿no? Efectivamente. Y para evitar ese problema, esa sensación de, no, ¿por qué me las dejé? Me quiero morir. A mí ya me pasó, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya me pasó. Tomé una vez un taxi y resulta que como traigo los lentes oftálmicos, pues ya sabes, ¿no? Te lo quitas, te lo pones, te lo quitas. Y justo por quitarme y ponerme, resulta que dejé sobre el toldo del coche. Yo como en película, este, francesa, sí, salí corriendo atrás del taxi, que no era un Uber, ¿verdad? Sino si los hubiera podido conseguir. Gol y qué Uber no paga nada aquí, entonces, ¿para qué? Cambiemos. Entonces, este, y pues ahí volaron, tal cual, los lentes. Y sí, lo malo es que sí eran considerablemente caros. Claro. Que no los pague yo, pero sí eran considerablemente caros. Pues la idea es intentar evitar ese dolor de barriga o dolor de cabeza o... No, en la cartera. O de cartera, obvio. Sí, no. Pudiendo... Porque ya también pasó con los oftálmicos también, y en un taxi también, pero los dejé adentro, entonces. A lo mejor tienes un problema con los taxis, ¿eh? No, con la memoria, con la memoria, eso me queda claro. Pero entonces, ahora bien, ¿barato no significa que no tenga calidad? No, no. Por supuesto que no. ¿Cuál es el valor que encuentra alguien que va a comprar unos lentes not weak? Voy a abrirle, ¿eh? Para que ustedes vean. Uno de los factores va a ser la oferta. Quiero unos lentes rojos que le queden bien con su bañador. Unos azules para combinar con los ojos. Qué bonito se oye cuando hablan del traje de baño, un bañador. Bueno, del traje. Sí, está bien, está bien. O sea, justo estoy haciendo un artículo sobre eso, así que... Ah, ok. Mira, ahorita me vienen muy bien los lentes para que podamos también sumarlo a ese artículo que estamos haciendo. Bueno, me estabas comentando. O sea, que puedes encontrar moda divertida, ¿no? Moda divertida, moda combinable. Miren, no se puede entregar, pero... Aquí tenemos una bonita modelo que se lo va a poner. Ok. Muy delgado. Diana Alarcón. Ven para acá, ven para acá, para que tú también. Muy delgado, yo. Está bien, está bien. Ahí está, mira. Vengo más para acá. Hola. Ahí está, ¿ves? Mira. Ahí te ves muy bien. Tenemos guapos. Bien guapa. Ahí está, ¿ven? Y sí, y sí, macha con su color de ojos. Ahora sí. Me consta. Igual. Bueno, ya es nada más que Diana Alarcón pía. Una de las mejores pías que existen aquí en México, en el mundo de la moda, el estilo de vida. Y los alcoholes, porque también, también, y los restaurantes, por supuesto. Bueno, entonces, a mí me parece muy divertido. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente que lo ha comprado? O sea, ¿qué tanto puede encontrar la tendencia? Porque, obviamente, estamos hablando de público que, pues, se la vive en la red y que sabe que está en boga y que no está en boga, ¿no? Totalmente. La acogida ha sido fantástica porque esa combinación de precios, calidad, protección y disponibilidad inmediata, un par de días escasos pudiendo comprar por internet y recibiéndolos en su casa cómodamente, en su casa o en su trabajo, en su oficina, donde sea. Eso, por un lado, facilita mucho el acceso. Y eso en combinación con, gracias de nuevo a internet, el poder acceder a las tendencias, a aquello que se está llevando en las calles de París, a las calles de Milán, en las calles de Nueva York, que se están llevando hoy mismo. Poder disponer de ellos a escasos dos días, eso facilita y acelera muchísimo el poder adaptar esas modas y el poder sentirse cool y alineado con lo que se está llevando a la calle de las ciudades referencia o icónicas dentro del sector. Eso hace genial para, pues, eso, para poder estar al día. Pero entonces estamos hablando que esto no va... ¿Cuántos modelos aproximadamente pueden encontrar? ¿O cada cuándo van a renovar el portafolio de producto? Justo estamos preparando ahora que acá en la Ciudad de México hace frío un poco. Bueno, comparado con allá, no. Claro, comparado con Europa no hace tanto frío. Somos unos chillones, apenas cuatro grados y no estamos muriendo aquí. No, no, sí, sí nos pega. Lo que sí estamos es preparando una buena colección para este 2018 que dé respuesta a todos los segmentos de, bueno, a la tipología, gente, gente un poquito más posh, gente un poquito más lifestyle, gente que quiera jugar en la playa sin problema, gente que busque ligereza, confortabilidad en sus lentes, siempre con los estándares de calidad. Oye, y me están preguntando que qué onda con las protectores solares para los rayos UV y que si los tienen, que si sí. Genial, no, no, totalmente. O no. Total. O cuáles son las protecciones que tienen, porque al final le cuentas la idea es esa, ¿no? Pero también, claro, aparte de traer algo de moda que también tus ojos puedan estar, pues, con saludables. Nuestros lentes permiten, recogen la protección homologada UV400 que muchos otros lentes con un precio inferior a los de toda la vida no recogen. Y eso es súper importante porque la radiación, la radiación del fondo del ojo queda muy, o sea, la radiación en el fondo del ojo perjudica mucho y puede generar problemas de visión en el futuro. Además de dolores de cabeza y demás. Eso, por un lado. Me pregunto qué más, me pregunto, perdón. Te he preguntado. Bueno, ya. Tú me ha movimentado hace como 15 años, pero no me importa. Esto es lo que ustedes hablan de usted. No, pues esto, porque muchas veces, por ejemplo, la gente, digo, aquí en México no hay ningún secreto de que mucha gente termina comprando cosas fake, ¿no? Entonces, cuando se compran los lentes solares, pues resulta que se están yendo por el diseño, más no por la calidad. Entonces, al llevarse un modelo de estos que son falsos, o sea, que son copia, que están hechos con materiales no aptos para poder usarlos, sobre todo para cuidar la vista. Entonces, si estos, obviamente, tienen esa garantía de que efectivamente tienen... Total, el filtro de la homologación a nivel sanitario es genial. También añadimos un componente que es la polarización, que eso permite que no nos destellen los brillos de, pues en el mar, por ejemplo, o en sitios muy brillantes o manejando, especialmente, que eso puede llegar a ser hasta peligroso. Entonces, nuestros lentes son polarizados y protegen de eso. Además de que tienen un factor algo, diré, no es solo sanitario, sino un poco místico y es la capacidad reflectante. Si ahora mismo te pones los lentes, yo no soy capaz de ver los ojos. Que eso da ese punto de intriga de, ah, me está mirando, no me está mirando, está mirando a aquella persona que pasa por allí. Igual ni ve. Sí. También se vale, se vale, se vale. Y aproximadamente, ¿en qué rango de precios andan? Pues nos movemos al cambio entre los 25 y 35 dólares americanos. Ok. Que salvo fluctuaciones de la divisa, ahí me vais a tener que ayudar con el... Bueno, es que depende. Si Trump dice tonterías, hoy no sube. Si hoy Peña Nieto dice otra tontería, también. Entonces, aquí varía. Ok. Por unos centavos, pero esperemos que próximamente dejen de decir tonterías, ambos dos. Esperemos. Bueno, esto es a título personal, por supuesto. Entonces, ¿cómo acceden a comprarlos? Northwick.mx, tienen ahí su e-commerce con toda la oferta actualizada, con stock, con los colores y las formas de tendencia que se están llevando y que queremos que este 2018 todo el mundo pueda vestir sin problemas de dinero o de disponibilidad. Ok. Oye, otra pregunta. ¿Qué tan difícil es comprar un lente online? Porque, obviamente, pues, mira, yo por ejemplo cuando voy a comprarlos, generalmente me pruebo no sabes cuántos. Entonces, ¿cómo le hace alguien para que realmente el diseño le quede a la forma de su rostro? Nosotros tenemos un equipo de I más D y desarrollo de producto basado en Milán que nos ayuda a entender cuáles son las, vamos a decir, la forma de la cara más estándar y permite, y permitimos diseñar productos que se adapten a la mayoría de las caras, que tengan, pues, unas formas, pues, la forma redonda o alargada, el ancho de las patillas, el puente. O sea, está muy difícil que a alguien no le quede un par de lentes. Te gafas. Te gafas. ¿Ves? Así, para que me vaya a acostumbrar. Bueno, y también estoy viendo algo que a mí me llama la atención porque ya se pusieron divertidos y ahora ya hay lentes para niños. Efectivamente. Porque antes no lo tenían. No. Ahí está. ¿Ves? Esto es novedad este año. Estuvimos pensando lo mismo. ¿Por qué todo el mundo puede tener unas lentes a buen precio y protegerse del sol y ser cool y los niños no? No, de hecho, sí. ¿Por qué? Tengo a mis sobrinos y nada más tienen como uno de Mickey Mouse que le compré cuando fui a Disneylandia, pero creo que ellos ya crecieron. Y ya no pueden entrar. Y obviamente ya se vuelven más exigentes, ¿no? Claro. Obviamente ya no puede ir. Ya no es como antes. No sé si a ti te tocó que te vistieran como ellos querían. Tus papás. Ah, bueno. Pues ahora no. Ahora los niños resulta que no. Ellos deciden qué quieren usar. Pues qué tan fácil va a ser ir a la web de Northwick y ver los colores que combinen, el color que les gusta este año, de su personaje favorito de televisión, de su equipo de fútbol. Ah, sí, ¿están unos divertidos? O sea, sí. Yet to come. Ok, me voy a tener. Yet to come. Ok, está perfecto. Y hablando de Mickey, a lo mejor tienen con el pato Lucas ustedes la concesión. Pero está bien. Entonces, ¿y en qué tiempo les llegan? ¿Formas de pago? Formas de pago se puede comprar a través de tarjeta de crédito o de débito, sin problema. Se puede a través de la plataforma PayPal, que permite tener una cuenta, con la cuenta vinculada. O podemos canjear boletos en cualquier centro 7-Eleven y OXXO, canjear el boleto para hacer efectivo el pago. Y aproximadamente entre 24 y 72 horas, salvo algún caso particular de muy lejanía, puede estar disponible en cualquier punto de la geografía mexicana. Ah, perfecto. Pues entonces me parece muy bien, amigos, para que ustedes se metan. Ah, déjenme decirles que Carles trajo regalos para ustedes. Tenemos tres lentes solares para que ustedes puedan llevárselo. Y díganos nada más, ¿qué será bueno que les preguntamos? ¿Qué sugiere? Que se metan a la página y digan cuáles son los modelos más in. Que me den tres. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, y se los llevan, por favor, de aquí, de la zona metropolitana, para que no terminemos llevándolos a España, ¿verdad? Sí nos encantaría, pero no nos va a salir el presupuesto. Porque son más baratos los lentes de lo que vale el viaje. Así que, tres, dos. Tenemos uno para niño. Ahí está. Tiene un color padre. Los cristales. Como amarillo. Y estos ámbar también. Depende de dónde se ponga el sol. Y estos también en azul para hombre. Y estos también. Bueno, pues, yo los veo mal. Pues sí. Son un insecto. Así que escríbanos. Ya saben, a Rogion bajo la buena vida. Y ahí los vamos a ver quiénes son los primeros que contestan esto y se meten a la página para que puedan lucir a la moda de lo que son los lentes oftalmicos, las gafas de sol. Más bien, las gafas de sol. Supongo que después va a haber oftalmicos. Próximamente. No me va a decir por qué es estrategia, seguramente. Pero de eso se trata. Estar a la moda. Pues, ha sido un gusto que hayas venido aquí a La Buena Vida. Gracias, Roberto, por la invitación. Y buen viaje a donde quiera que vayas. Y si vas a la playa, usa tus lentes lógicamente. Total. Gracias. 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 Gracias.